Bueno, estamos con Mario al término de la función. ¿Cómo ha sido aquí la presentación de San Luis para vos? Bien, bien, muy bien. A mí me atrae mucho hacer gira, especialmente de una obra que uno quiere, de una obra que uno ha defendido mucho en el teatro cuando empezamos en la temporada, porque, bueno, porque está instalada, porque uno lo tiene instalado y suceden los cambios de territorio, de metraje, de disposición, que te hace estar verdaderamente muy despierto, sabiendo y teniendo muy afilado el contenido, pero bueno, pero dispuesto, dispuesto a los imprevistos. Me encanta, me encanta. ¿Qué significaba para vos tres mitades en las últimas funciones que están haciendo? Y la verdad que es la conclusión de un proyecto que le metimos mucho, este, mucho de nosotros. Estuvimos ensayando muy seriamente dos meses y medio, estuvimos tres de temporada, ahora se interrumpe porque Moria va con Carmen y bueno, pero ha quedado un recuerdo creo que en los tres, por un lado, de la experiencia humana, porque nos llevamos bárbaros en los ensayos, nos llevamos bárbaros en las funciones, entonces verdaderamente se hace muy placentero todo esto. ¿Trabajaron junto a Moria, madre e hija? Ah, sí, sí, ah, no, voy a escribir un libro. Pero no, de verdad que lo digo en broma porque era uno de los atractivos, para mí, de verdad, te digo, aparte del texto que me encantaba, bueno, me voy a asomar un poco al universo Moria. Me gustaba mucho su hija que la he visto en teatro, en cine, Moria que es toda una personalidad, cómo se iba a conjugar, yo vengo, por decirlo así, de otro palo, de otro tipo de obras y qué sé yo, y la verdad que esto es un sello de Muscari que buscan la heterogeneidad. Y entonces, mientras sea alimenticia, mientras sea nutritiva, vale. Bueno, y después van improvisando ahí, en algunos casos, dentro del río del escenario, ¿no? Muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Suena a eso. Claro, parece ese juego que hace, o a veces cuando se tientan, o por ejemplo, hoy, bueno, esa gotera pequeña. Hoy hubo el tema de la gotera y del micrófono que andaba flotando por el costado de mi cara. Pero esto es lo que te digo, qué sé yo, son los imprevistos que pueden pasar en una gira. Recién me decía el asistente, lo que pasa es que hoy fue en vivo. Y le digo, pero allá en Buenos Aires era en vivo también. Pero él lo que quería decir era que, bueno, era acomodé, lo que te decía, el metraje no es el mismo, las luces, dónde te acomodás. No se da cuenta el público, porque no tiene por qué darse cuenta de todo lo que trabaja a la cabeza del actor en un ámbito que no es reconocido. Bueno, ¿proyectos entonces para el 2013? Mirá, en el 2013 va a salir un unitario que estoy haciendo para Telefe, que se llama Quitapenas, con Miguel Ángel Rodríguez. Exactamente, se dilató un poco la salida al aire y está haciéndose con muchísimo cuidado. Es un unitario con temas musicales, es una comedia familiar, es preciosa. Y yo vengo a reeditar ese enfrentamiento con Miguel Ángel Rodríguez que teníamos en Son Amores. No me llamo Carmona, pero bueno, pero vale igual. Sí, 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 absolutamente. Bueno, gracias Mario y hasta la próxima. Entonces te esperamos aquí en San Luis. Por supuesto que sí, vine hace dos años cuando Harry conoció a Sally y la verdad que la paso muy bien, me encanta esta provincia. Gracias Mario. Gracias a ustedes. Gracias.